¡Muy buenas! ¿Qué pasa chavales? Y nos de vuelta al canal. Un día más bienvenidos a un nuevo video de su serie de vuelta con el Sevilla en FIFA 17. Chavales, ya os traje hace un tiempecillo el Barcelona en FIFA 17 con todos los nuevos fichajes y todo actualizado. Y hoy os lo traigo igual, pero con el Sevilla Fútbol Club. Además, un chaval me lo dijo en los comentarios que se lo podía hacer con el Sevilla. Y bueno, digo, ¿por qué no? En vez de empezar por otro, que no me lo dijo nadie, pues empiezo por el Sevilla y ya está. Bueno, empiezo. Sigo con el Sevilla más bien, ¿vale? Bueno, chavales. Y otra cosa más que deciros. Hoy me voy a poner a grabar vídeos como un cabrón porque tengo el FIFA 16 vendido. No he caído en que yo, pues, lo único que podía subir ya de aquí al FIFA 17, o sea, lo que yo ya iba a subir al canal era solo FIFA. Entonces, si yo lo vendía, ¿qué voy a subir al canal? Pues no lo sé lo que subiré, chavales. Pues probablemente subiré GTA V un día, pero bueno, o dos o un par o tres de ellos. En alternativa a que no voy a tener ningún FIFA porque lo tengo vendido y ya, chaval, y ya pues no puedo, digamos, decirle que no al que me lo va a comprar. Vale, chavales, lo siento mucho. Pero bueno, unos cuatro o unos tres vídeos y creo que sí grabaré, ¿vale? Sobre... o algunos menos, quizás. Pero bueno, lo siento, chavales. A lo mejor tres vídeos grabo, ¿vale? Para subirlo, pues, subo hoy uno, pues pasado subo otro y no sé. De aquí hasta que salga la demo del FIFA 17, ¿vale? Que ahí ya, pues, subiremos la demo, ¿vale? Y tenemos ahí en la demo tenemos tres o cuatro vídeos, quizás, ¿vale? Entre que probamos distintos equipos y entre que hay un nuevo modo que va a haber, que va a estar el modo Journey, el modo Journey en el... en la demo. Así que, bueno, vamos a tener varios vídeos del FIFA 17. Pero bueno, chavales, vamos a comenzar ya. Vamos a... esta es la alineación actualizada, digamos. Luciano Vieto, Franco Vázquez, Kiyotake, Nasri, Ivo, Rabitolo, Mariano, Pareja, Rami y Colo. Y aquí, bueno, está la plantilla suplente. Aquí están los que ya no están, ¿vale? Bueno, algunos ya no están aquí, evidentemente. Vanega, por ejemplo, ya no está. Así que, bueno, pero eso lo dejamos ahí y no lo podemos, digamos, meter y nada. Está en las reservas, así que, bueno. Esta es la plantilla de titular, ¿vale, chavales? Del Sevilla actualmente. Bueno, algún cambio puede haber por ahí. En Zonzi, por ejemplo, por Iborra. Pero bueno, algún cambio. Pero esta es la plantilla, ¿vale? Y Nasri, que fue un fichaje ayer, creo, o bueno, antes de ayer. A lo último, ¿vale, chavales? Que es un fichaje bastante bueno, que todavía no ha debutado en el Sevilla. Pero va a debutar este fin de semana, sumo yo, contra Las Palmas. Aquí tenemos el partido. Comienza el partido de Sevilla. Juega contra Las Palmas. Hoy, ¿vale? Y bueno. Comenzar aquí. ¡Hostia, tío! Le he dado sin querer mierda. Le he pegado sin querer con Vieto. Cuando tenga el P17, pues, el P17 yo no lo tocaría, o sea... Ahí está, recorte. Le pegamos a puerta. ¡Madre mía, tío! El jugador ahí. ¿Cómo la ha salvado? Corner. Nasri, mira. ¡Ojo! ¡Madre mía, chaval! Y bueno, chavales, también os iba a subir. Os acordáis hace... Bueno, os hace... Joder, os... Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Y está fuera, fuera. Ahí está. Hace un par de semanas, chavales, cuando dije que os iba a traer un ROAD, tu primera división, ¿vale? En... En el Ultimate Team, ¿vale? Pues, tampoco vamos a poder subirlo, chavales. Lo siento mucho. Hace más de dos semanas, creo. Era mi intención, ¿vale? Desde hoy hasta que saliera el juego, pues, subiros eso. Pero no he caído, chavales. No me he acordado realmente. Bueno, nos está concentrado ya en el partido, chavales. Como digo, no os voy a poder subir todo lo que tenía previsto, propuesto para... Para FIFA 16, ¿vale? De aquí hasta que salga el FIFA 17, pero bueno. Lo de las temporadas no lo voy a poder subir. Y bueno. Y todo lo que tenía previsto, pues, tampoco. Tampoco. Así que no se lo que haré. Yo subiré GTA 5 porque otra cosa no se lo que iba a subir. Pero bueno. Espero que también os guste un poco GTA 5 y ya, pues, esperamos un día y luego cogemos el FIFA 17 con más ganas, ¿vale? Ojo, ahí está. Fuera, fuera, fuera. A la contra, chavales. Salimos a la contra. Madre mía, qué malo. Vamos a ver. Vamos a cambiar la de banda. Tenemos que meter ya un golito, chavales, aquí con... Es también un nuevo fichaje, ¿vale? Colos, ¿vale? Un nuevo fichaje del Sevilla. Aquí yo ataque otro también. Bueno, casi todos. Nari también está cedido, pero... Es nuevo fichaje, digamos. Ojo, ojo, que le podemos pegar. Ahí, 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 casi. Vamos a hacer un cambio ya, chavales, aquí rápidamente. Vamos a hacer aquí un gran cambio. Podemos meter aquí, no sé. Vamos a meter a Mercado por Mariano. Vamos a meter a... Gran Ebitter. Y ya luego dejamos un cambio para luego. Fuera, fuera. Ahí está, fuera. Ojo buena. Franco Vázquez para Vitolo. Vitolo con la pelota. Vitolo se la pasa a Lucía Novieto. Lucía Novieto con la pelota. Lucía Novieto. Lucía Novieto que recorta un poquillo. Se marcha a Lucía Novieto. Ojo, Lucía Novieto. Le pega. Fuera. Vamos a hacer ya el último cambio, chavales. Vamos a cambiar. Ahí borra por... Sarabia. Ahí está. Y vamos a intentar meter el gol ya, porque si no esto va a ser más aburrido que cualquier cosa. Joder, tío. Como no meta gol, eso va a ser más aburrido, chavales. Ojo. Bueno. Venga, quedan dos minutos, quedan dos minutos, chavales, del juego. Ahí está. Podemos meter. Ya está, chavales. Esto va a acabar ya. Termina el partido, chavales. 0-0 en el marcador. Y Sevilla Las Palmas queda 0-0 con el Sevilla en FIFA 17, chavales. Espero que os hayan encantado este vídeo. Si os ha gustado dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en la siguiente, chicos. Adiós. Adiós.